¡Caricaturas eléctricas! Me caigo de risa. Presenta nombres de árboles frutales. Por ejemplo... De manzana. Sí. Pera. Sí. Limón. Sí. Mandarina. Sí. Mango. Sí. Guayaba. Sí. Papaya. Melones. Ay, perdón. Sí. Sí, sí, sí. ¿De quién? Sí. Aguacate. Sí. Sí, Iruelas. Sí. ¡Ah! Mau Nieto recibe. ¡Jocke! ¡Venga, Mau! ¡Aguá, guay! Ok, don Jerry, nada más usted. Agárrele, hágale cuenta. Aquí. Aquí. No, aquí, donde está la pieledita, para que la sienta o que sea... De lejitos. De lejitos. Ok, ¿estás listo? Mau, nieto. Sin llorar, ¿eh? Pura sonrisa, ¿eh? A la cámara, pura sonrisa. No me hagas llorar. Una. Papá. Solo son... Venga. Espérate, lo voy a sentir yo. Dos. ¿Estás listo? Sí. Vamos, vamos, vamos. Sí, estuvo leve, ¿no? Mau, Gerardo, al sillón de la vergüenza. Vámonos, papi. Así estaba planeado. Así estaba planeado. Y ahora, Mati se va a salvar, Margalef, te voy a prestar al payayo, porque vas con mi papá a tomar el lugar de Mauricio y familia. Vámonos, papá. Ya, ya. Ya ganamos, ya ganamos. Payayo. Ya ganamos. Perdón. Qué gusto tener a mi papá participando en las caricaturas. ¿Te acuerdas de esa bici que tanto pedí, payayo? Ha llegado el momento de ajustar cuentas. Empiezo con Margalef en dirección a Payayo. Me caigo de risa. Presenta nombres de ingredientes de una brocheta. Ah, caray. Por ejemplo... Pimiento. Sí. Cebolla. Sí. Carne. Sí. Ajos. ¿Qué? A mi papá le gustan los ajos. Mire, don Armando, no voy a juzgar porque hay brochetas de todas formas, pero el ajo hasta es difícil de encajar. Don Armando, usted y su hijo reciben... ¡Docen! Una, dos. ¿Cómo haces? Vamos a ver la repetición. Una, dos. Se les hicieron los ojitos más rasgados. ¡Al sillón de la vergüenza! ¡Gran final! ¡Fayayo y Margare todo porque ustedes no se salven. En una de esas, pues que reciban toque los cuatro, pues ve tú a saber. ¡Papá, sí, tu amor! Yurem en dirección a Papá Luis. ¡Me caigo de risa! Presenta nombres de mujer, nombres de mujer que empiecen con la letra P. Por ejemplo... ¿Petra? ¡Venga, papá, yo, venga! ¡A ver qué tal se sienten estando sobre un payayo porque con nuestros tequilas sí lo disfrutamos! ¡Venga, Marga! ¡Venga! Pura sonrisa a la cámara, ¿eh? ¡Venga, de acá! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Una! ¡Dos! ¡No! ¡Ah! ¡Madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar, repetición! ¡Una, mira, mira! ¡Oye! Pelaste los diez. Y yo pregunto, Luis, yurem, estaría muy feo venir y no sentir los dos. ¿Estás de acuerdo? ¡Le damos! Los ganadores son Papá Luis y Yurem y para celebrar reciben... ¡Jokers! ¡Imagírate! ¡Imagírate! ¡En tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿En qué programa le damos toques a los papás solo aquí? Somos unos gandallas. ¡Adiós! ¡Samuel doubté ¡Suscríbete al canal!